Estudio de tonalidad, tonalidad de la bemol menor, grados estables e inestables. Estudio de tonalidad, tonalidad de la bemol menor, escala ascendente y descendente. La bemol, su bemol, fa bemol, mi bemol, re bemol, do bemol, si bemol, la bemol. Intervalos con nota pedal en la tonalidad de la bemol menor. La bemol, si bemol, la bemol, do bemol, re bemol, la bemol, mi bemol, la bemol, fa, la bemol, sol, la bemol, la bemol, sol, fa, la bemol, re bemol, do bemol, su bemol, la bemol. Grados de atracción en la tonalidad de la bemol menor, tendencia del movimiento de los grados 2, 4, 6 y 7. 1, 2, 4, 6, 6 y 8. Si bemol, la bemol, su bemol, do bemol, re bemol, re bemol, mi bemol, fa, mi bemol, sol, la bemol, Música